El día de hoy, en el marco de las bienvenidas a los estudiantes nuevos y antiguos, desarrollamos unas propuestas de juegos que se denominó Jornada, Vida Universitaria, Zona de Destresas. En este espacio contamos con 22 juegos donde las organizaciones estudiantiles y diferentes propuestas que como programa de convivencia y programas de bienestar tenemos para los estudiantes. Creo que es importante este tipo de dinámicas porque la universidad tenía como costumbre en las bienvenidas de primíparos, pues realizar como actividades que incentivaran la participación política y a la democracia interna en la universidad. Parte de esas dinámicas es que garantizaban digamos un activismo político a lo largo de cada semestre y que cada organización también preparara sus discusiones y sus agendas para poder llevarlas al estudiantado. Creo que esto revitaliza de nuevo la discusión política en la universidad y entonces es algo necesario y que se debe seguir desarrollando. Asimismo, en el marco de esta Jornada de Vida Universitaria, Zona de Destresas, contamos con la articulación de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Chapinero en torno a poder traer servicios que ofrece la Alcaldía para los estudiantes. El motivo por el cual participamos acá es que nos interesa de gran manera contribuir a los procesos de defensa de derechos humanos en el ámbito universitario y asimismo conocer cuáles son las dificultades en temas que no manejan nuestros compañeras, compañeros y compañeras en estos temas. También como el colectivo Reveses, que buscamos una estrategia nueva de hablar y dialogar los temas del movimiento estudiantil y la coyuntura actual en el tema de educación superior. En este día nos encontramos en un evento que hizo la universidad para toda la comunidad. En esta hubo una serie de juegos de destrezas en la que podemos participar obteniendo en cada una de ellas puntos, cada color representa un puntaje. Contamos, por ejemplo, con dinámicas de juegos que daban puntuaciones para que al finalizar el recorrido redimieran unos puntos y reclamaran un premio. Entonces íbamos acumulando esa serie de puntaje para reclamar unos premios. Los premios eran botilito, una tula, esferos o separadores. Entonces esta dinámica es muy divertida ya que nos ayuda a recolectar muchos conocimientos de la universidad o también de la misma sociedad. Fueron el incentivo para que como estudiantes, tanto nuevos como antiguos, conocieran las dinámicas de vivir en esta universidad, convivir y construir una convivencia con enfoque restaurativo, dejando de lado las diferencias, encontrándonos con lo que nos podemos unir. ¡Gracias!